Álvaro Uribe será clave en 2026, dice senador del Centro Democrático, el expresidente recupera el dulce de lo político ante los colombianos. El senador del Centro Democrático Andrés Guerra habló con Semana y tras entregar las razones que lo llevaron a convertirse en precandidato presidencial por su partido, analizó el panorama electoral de cara a 2026. El expresidente Álvaro Uribe es el dueño del aviso. Para nosotros es el técnico, el hombre que hace la lectura más rápida de todos nosotros para saber qué viene. Siempre nos habla qué pasará en presente y futuro. Pero tengo algo claro, el partido no gana solo. Esto es una sumatoria de alianzas del centro y de la derecha para poder derrotar al candidato de Petro en 2026, expresó. Guerra le afirmó a este medio que una de las estrategias de la comunicación política de la izquierda es mantener a Álvaro Uribe envuelto en medio de su proceso jurídico por supuesta manipulación de falsos testigos. Se observan cada vez que se acerca una elección local, regional o nacional vuelva a aparecer en el escenario jurídico de Uribe. Eso es estratégico. Pero más que el desgaste, Uribe empieza a recuperar el dulce en lo político ante los colombianos que tienen claridad que ha sido el mejor presidente de Colombia en los últimos 100 años, dijo. Y es que Uribe sigue defendiéndose ante la justicia, pero el tiempo recorre al país y habla con la ciudadanía, especialmente los empresarios y los jóvenes. El expresidente tiene claro que la izquierda acomodó el discurso de la historia reciente del país y escondió los principales logros suyos en materia de seguridad que le permitieron a las regiones más apartadas mejorar la movilidad y el desarrollo. El jefe del Centro Democrático ha recorrido varias universidades de Colombia y habla directamente con las futuras generaciones de varios temas, entre ellos la reforma laboral, pensional y de salud. El precandidato presidencial Andrés Guerra le dijo a Semana que Uribe no ha dejado de hacer política. Será clave en las elecciones de 2026, manifestó. Sin embargo, es realista y tiene claro que la izquierda no está muerta en el país. Quien crea que Gustavo Petro y la izquierda no tienen una opción en 2026, tienen que reevaluar lo que saben de política. Tendrán la posibilidad con el poder que tienen, con los recursos que tendrán en 2025 y el año de las elecciones. Además, tienen un 30% con el que navegan hoy. Tienen posibilidades de acercarse al centro, advirtió. Este 30% es el que Uribe busca convencer. Este fin de semana, en la apertura de las convenciones del Centro Democrático, el expresidente pidió a los militantes de su partido convencer a los petristas AAA, al menos en cada reunión, a través del diálogo. Ir convenciéndolos de quitarse una A propuso. Volviendo a cenar ahora, Andrés Guerra pronosticó que en el 2026 habrá nuevamente una alianza política ante el expresidente Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, tal como ha ocurrido en años anteriores. Gustavo Petro tiene una conversación larga con Juan Manuel Santos. Ellos son aliados. Recuerde que en la segunda vuelta a presidencia al Petro le dio la presidencia a Santos en 2014 y luego en 2022. Santos le devuelve el favor. De ellos dos saldrá un candidato presidencial premató.